Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Echoes of Wisdom, continuamos la historia, después de completar la región de los Zora, hemos completado anteriormente también la zona de los Gerudo, y bueno, deberíamos de ver, regresar al laboratorio de Luriver, este, así que cogemos el teletransporte y nos dirigimos allí, muy rápidos, a ver que es lo que tenemos que hacer, si podemos aumentar la espada de poder, si tenemos suficiente poderilio, para poder aumentar ese nivel, la casa está a la derecha, ¿no? Ah, estás de vuelta a hacerle, le aporto expresión, intuyo que quieres contarme algo, ya vio, así que aunque has cerrado las brechas de las regiones afectadas, no has dado ni con un ring, ni con el rey, Majestad, ¿dónde os halláis? Las grandes brechas que vi en el mundo, se han cerrado gracias a vos, Alteza, pero queda la del castillo de Irule, es en la que se reunió a vosotros dos y al rey, la Majestad de Sigue dentro de una brecha, aquí estamos mientras esos impostores campan a sus ancha juez de castilla, alma dextra, Alteza, no he ver y ministra Simstra, como general del reino de Irule, que soy, no puedo quedarme aquí de brazos cruzados, Espera, ¿qué pretendes hacer? Es actuar, por supuesto, voy a revelar la verdadera identidad de los impostores que han usurpado el castillo, Espera, dextra, lo que más quieras, Si aún no habíamos acabado con la conversación, qué pareja de dos Lo que hay que hacer es localizar al link, ¿entiendes? Pero espera que aún esté bien Imagina que tú también piensas ir al castillo El impostor del rey y sus secuaces quieren acabar contigo, así que tienes mucho que ir a si vas a ir Vamos a ver si podemos aumentar algo Tenemos 12 Espada de nivel 2 Me tengo que por el momento en el mismo es margen de mejor, dame tiempo para seguir investigando Medidor de nivel 2 Vale, mejor que el arco, yo creo Nivel 3 Más largo Bueno, pues vamos a ver rumbo al siguiente destino El castillo Una cosa es, los impostores desaparecen cuando aparecen los reales Me supone que sí, ¿no? Me supone que sí, ¿no? Un cofazo Grado, tío Vamos a poner el corvo este Oye, me ha bajado el poder de... La petición de los corvos no lo ha bajado Aquí hay siendo 2 Vale, lo vamos a memorizar Me ha bajado el guay Vale ¿No te lo dices? ¿Es el primer de un modo que tenemos o sí? A ver, chicos ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no que no me creéis? Miradme a la cara, escuchadme, si soy yo ¿De dónde os sacáis que soy un impostor? Ya te lo he dicho, Dextra, estos farsantes Se han hecho con el control del reino Precisamente el reino os dijo que Estuviéramos alerta ante impostores como vosotros Si sois el general y la ministra Verdaderos, decidnos la contraseña Si tan reales sois, lo ganaréis, ¿verdad? ¿Contraseña? El rey ha implantado Un no para poder saber quiénes son los impostores ¿Buf? El falso rey Está intentando que no nos vean a nosotros como los impostores Eso significa que nos tienen totalmente acorralados Ellos son los verdaderos Pero todo el mundo cree que son impostores Escuchado, los impostores son al rey Y sus ayudantes que están ahora en el castillo Deberíamos cambiar de estrategia dextral Así no hay forma que nos crean Esa situación es indignante No es posible Seguimos en el castillo entero, ¿eh? Hostia Faldados tochos, ¿eh? La ciudadela La brecha se ha atragado todo ¿Qué podemos hacer? Controlar a los soldados Y los defensores de Hyrule Y como tales, ¿cuál es vuestro convenido? Proteger a sus gentes Efectivamente Conocéis bien vuestro deber Soldados de Hyrule Que nos reínen el caos entre la población Que nos reínen el caos entre la población Por edad a todo el mundo a salvo Yo me encargo de comprobar que nadie se quede atrás Juntos protegeremos el pueblo de Hyrule Sí, señor Qué situación más horrenda Es lo único que podéis cerrar la brecha Alteza, rescatad a los desvanecidos Pero de todo lo que esté en mi mano Ayudaré a evacuar a la población Espera Cuidado debajo de donde estamos No he encontrado Creo que en la provincia hay un lugar Donde podría crear un portal de acceso a la brecha Tenemos que encontrar la forma de llegar Baja la ciudadela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nah Ah, pero en chamos y hackeamos seguro que ya no tienes miedo pero ahora estás a salvo, anda bien conmigo vale este niño no ha conseguido huir, de momento voy a llevarlo a algún lugar seguro hemos ido debajo de la ciudad de Sinstra, ¿puedo hacer alguna forma de llegar allí? una forma de ir bajo la ciudadela, bueno cerca de esta casa hay un pozo que lleva a los barracones por un camino subterráneo, un pozo entendido, de Satri, tened mucho cuidado hostia, dame, oh, me voy a dar, ese flechazo, ese jabonero me la pongo esta vez que ha quedado investigando el fondo del pozo y entonces, ahora su origen está lleno de monstruos, ¿qué puedo hacer? venga Tri, te toca adentro parágones ahora tengo esto vamos a ver el corbito de siempre la llena está abierta hostia no estenderé todo era la vida ahora algo que me puede perder aquí en las casas estas asombras no me ha visto puentecilla 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 ¡Nada! ¡Tenemos un cabrón! ¡Oh no! ¡Ojo en la plataforma! ¡Nada! 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 Este va bien, eh. Perros, lo que pasa es que este me... Este me pedirá... Ya está el rey. Así que tu padre ha estado aquí todo el tiempo. Tranquila Zelda, cuando esperamos la brecha volverá a la normalidad. Ya está el rey. No hay que hacer nada aquí. Hostia papá, no me pillas, eh. No me tengo que ir. Ya está el rey. 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 ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer, eh? Ahí tampoco me ayuda, tío. Con encima el castillo. Hostia Hombre ya No se que iba a frenar Hostia 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Matar! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Al cubrir de ella! No, 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 pero... ¡Vamos! ¡A ver, jodas! ¡Ah, claro! ¡Oh, my God! ¡Hay esto un rato para que me peguen! ¡No, Martha! Voy a... ¡A ver! Hay uno arriba, no me da cuenta 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 Hay uno arriba 찾아 Foley A ver, hay uno arriba Hay, se sube ahí Hay, se sube ahí Se sube ahí ¿Es ese presión que está detrás de la verja? ¿Recuerdas que puedes replicar objetos a distancia? ¿Ya podrás probar por producir algo a otro lado de la verja? Hostia, entonces eso me sirve para el puzzle aquel que no podía más de esto, ¿eh? Cuidado ¿Dónde está Calcifer? ¿No lo sabe? ¿No lo he encontrado? Tiene que poderse marcar como favorito ¿Cómo lo proyecto, chica? ¿Vas a solucionando? ¿Hum? ¿No? ¿No? Voy a estar en la plena. ¡Vamos a ver si está! ¡Suscríbete al canal! 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 Mapa Arden, por eso Mueve, tío ¿No eran dos? Mueve, tío Mueve, tío Mueve, tío Mueve, tío Mueve, tío No copian estas Mueve, tío Mueve, tío Mueve, tío Mueve, tío No, ya veo el otro lado. Hostia. Solta. Está limpia más. No, ya no. No, ya no. Ahí Este garrompio me la pago Arropias Arropias Realmente no sé ni dónde estoy ya Hay otro cofre Hay otra salida Estoy volviendo Ah, me voy, me voy Necesito el linterno Espera No hay otra Está mejor. Joder, la vista de una. Adiós. Adiós. Por detrás te. Adiós. 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 ¿Era necesario eso? ¿Necesario eso? ¿Qué era necesario? Ya sube hasta aquí tío, ¿estás contando? ¡Una tía! ¿Le van a dar enemigo este, no? ¿Le van a dar enemigo? 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 ¿No? A ver si es uno para abajo, amigo, vale, para el otro lado, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ah, pide por el aire Bueno, pide por el aire Ah, pide por el aire Ah, ¡pide por el aire! Ah, pide por el aire Uff Ah, pide por el aire Un circuito suena El bicho sigue vivo, ¿eh? La piedrata encima sigue vivo ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pap read your customers! ¡Vamos, venimos! ¡Cuid'm! ¿El cadabrero? ¿El cadabrero? Qué raro eso, ¿vale, no? Anillo rana. He traído una sortija especial que se ha imbuido el poder anfibio. Permite saltar más alto. ¿Me da para el jefe? Eso. Me gustaría probar si la bomba sirve. Un saludo. ¿Pues sale algo bien? ¿Pues sale algo bien aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién va a ver? regresamos no había ese escorpión 1, 2, 3 pues mira aquí dime contestar no se recupera se quedan todavía impostores hija mía has hecho bien volviendo aquí no has dejado en tu empeño por cerrar las fechas ha sido una auténtica fastidia pero ahora usaré los poderes de mi maestro para acabar contigo de una vez por todas el monstruo azul creía que link lo había derrotado este no es el mismo me parece que lo ha hecho aparecer es muy similar al que usamos para recuadir elementos no entiendo es una réplica soy canon el rey demonio que reina sobre las tinieblas de este mundo nadie puede vencerme perece ante la visión de mi oscuro poder ayúdame hostia se le agarra de una ay buena tonta de verdad el corazón es que este personaje es muy lento de aquí me voy a comer luego que me de Neritune no sé, tío a ver, esto es el día no sé, tío no sé no sé no sé no sé pero no sé no sé no sé no sé más y y y y y y y Voy a atacar, atacar antes de tiempo. Vale, voy a pasar. Vale, voy a atacar. Vale, voy a atacar. Vale, vale. Vale, voy a atacar. Vamos a comernos algo. Vale. 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 Y pega más fuerte que al principio del juego, eh. Muchos corazones, dice. Hostia, tío, he fallado. No puede ser, no puede fallar esto. Hostia, tío, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. las razones que tengo no puedo no puedo optar a... a darle vida a mi no tengo hada no se confía en la armadilla las malas me tomo del fin no 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 ¡Ah! Hace bien el pavo, ¿eh? Mira, 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 el pajarito Otra Mira, mira, mira Mira, 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 mira Entenc Me ¿No es una agropea? Lo lejos Lo lejos, tío Si le tengo una ola de estas no me acaba rápido Es que ya le he intentado cuatro veces, ¿no? Que me va a matar, tío ¿No se puede hacer? ¡No! ¡Túúúúúúúúú! ¡SUSCRAT.com 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 ¡Suscríbete al canal! Mis compañeros han compartido su poder conmigo Creo que a partir de este momento seré capaz de mucho más El monstruo era una realidad, una réplica ¿Querrá eso decir que existe algo o alguien fuera capaz de usar el mismo poder que mis compañeros y yo? ¿Crees que los monstruos que nos apresaron a mis compañeros y a mí también eran réplicas? Me temo que no entiendo nada, Zelda Quiero resolver el misterio, pero ahora nuestra prioridad es tu padre Como la brecha se ha cerrado, estará de nuevo en tu mundo ¿Regresamos, Zelda? Y ahora los corazones Buenas horas, en las vasijas Nos ha costado las vasijas Pobre Link defendiéndose con un palo Yo creo que quien nos acaba de ayudar es Link, el verdadero Pero parece que lo han capturado ¿Qué podríamos hacer? ¡Ay! Zelda ¿Dónde el castillo de Hyrule? ¿Qué ha sucedido? Lo recuerdo, la brecha me engulló Gracias, hija mía Has sido tú quien me has salvado, ¿verdad? ¿Puedes contarme lo que ha pasado en Hyrule? Inaudito Has dejado a tu lado tu propia seguridad para enfrentarte a esta desgracia Todo por proteger a las gentes de las brechas para salvar Hyrule Zelda Hija querida Has sido muy valiente y bien hecho, mi princesa Majestad ¿Estáis bien? Un momento ¿Y esa intrusa? Esperad No os precipitéis Quien está ante vosotros es la princesa Zelda ¿Cómo? ¿Su Alteza Real? ¿Pero no es ella la culpable de la apertura de las brechas? ¿Zelda culpable? Veo que mi impostor no es que ha tipo de esfuerzos para salir con la suya Zelda, yo aclararé el estrés malentendido Anda, voy a descansar Lo has hecho muy bien, Iguro Gracias, hija mía Lo único que piensa, vamos Descansará bien Impa Me ha sorprendido mucho poder verte cuando antes no era capaz Estaba simple de que la princesa podría volver a casa con tu ayuda Muchísimas gracias Ya llevo bastante tiempo preguntándome qué es eso de gracias Pero dejar de decir eso sin parar a hacerla Es una expresión de gratitud Y en mi caso no hay nada que agradezca más que tu ayuda hacia hacerla Así que la forma de expresar mi alivio y alegría por todo lo que has hecho es decirte gracias Yo solo he pedido a Zelda que me ayude a cerrar las brechas Pero en manera de que estés contenta ¿Estás despierta, Zelda? Parece que no estás herida Y me ha informado de que te enfrentaste al mal para salvarnos a todos Y tú y yo que te esforzaste hasta el extremo para que no importa de que estés sana y salva Aún recuerdo perfectamente la pequeña que eras Y mírate ahora, has crecido tanto Querida Estoy tan feliz que desde tu regreso que no puedo reprimir mi lado más sentimental Pero cambiando de tema, me temo que debemos parar de asuntos más serios Pasar de asuntos más serios Pues tengo un mensaje de tu padre Quiere que vayas a la sala del trono una vez te sientas descansado Ya me voy adelantando, espera allí Sí, sí, lo podemos copiar a la cámara Lo dejamos aquí gente, en esta parte, en la habitación de Zelda En el siguiente hablaremos con el rey Y veremos cuál es el próximo destino que tenemos Espero os haya gustado este vídeo Si habéis visto el like, suscribiros al canal para más Nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias